Busca por un lado y por el otro, la punta de la carrera va por afuera, por afuera va el gurí, pero allí no puede pasar, vamos a ver a la salida, a ver si sale mejor, sale acelerando uno y otro, los dos punteros de la carrera están peleando palmo a palmo, ahí van, ahí van avanzando, la gente de fora aquí en la tribuna que grita, y grita permanentemente, trata de cuidar la cuerda Diego, pero ahora se abre para hacer el radio ideal en la chicana, en la S, aquí están entrando los dos, están muy parejos de cualquier manera, Pincho. De todas maneras, ahora el gurí ya está en el aire de Diego, creo que ahora lo va a intentar en el acercamiento de aquí hasta el Curvón Saloto, y de ahí en más a ver si en la recta le puede dar como para jugarle la frenada. Una vuelta algo lenta de Guillermo Orteli, le posibilita descontar medio segundo a Besone sobre el piloto de salto. Vamos a ver si es simplemente para darle un resuello al auto, o es que Guillermo ha perdido algo de ritmo, aquí viene efectivamente, se le acercó Ponce de León, se le acercó Lalo Ramos también, aquí va doblando, viene Ponce siempre con el humito, casi desde el comienzo de la carrera con un retén con problemas, aquí vienen los dos primeros, ahora se despegó un poquitito, me parece Diego del Gurí Martínez, aquí viene, ahora se le despega, anda muy bien en el Curvón, es espectacular el auto de Orteli, Pincho. Sí, correcto, es uno de los fuertes del auto, pero también Tito, yo creo que ahora si puede, ya va a empezar de a poquito a agarrar la succión de dos autos que lo preceden, y eso es importante. Ahí venían Lalo Ramos con intenciones de pasarlo, a Ponce de León venía pegadito, tirando junto, se pasó, atención, bloqueada, se pasó un poco Guillermo Orteli, se pasó un poco en la frenada, se le viene encima, atención que se acercaron ahora todos, se pasó un poco, viene más que con lo justo Guillermo Orteli, funcionando lo que quiere decir que ese tiempo puede llegar a indicar que también está con un ritmo demasiado justo para la presa, se mueve mucho, se mueve mucho el auto, bloqueó y se le movió mucho de cola, aquí en la frenada para la horquilla, cómo estará viviendo esta situación Orteli, aquí está su padre, va moviendo todos los detalles, ahí está su acompañante siguiendo el detalle también de lo que va pasando, la recta principal, a ver si no tiene algún problema, cómo lo ve Pincho. Sí, en la frenada es cuando el auto más se mueve, como si tuviese algún elemento que se está aflojando, perdiendo la alineación del auto, vamos a ver qué pasa. Aquí lo vemos, mira, se fue, se fue, se fue afuera, tiene problemas ese auto, lo está pasando Ponce de León, atención, se pone el campeonato al rojo vivo, Besone que ve el campeonato cerca, Orteli que lo va perdiendo, Besone está atrás, va a pasar adelante del campeonato en cualquier momento, Besone viene con problemas sin lugar a ninguna duda Orteli, allí van doblando en el saloto, a ver qué pasa aquí, que dónde mejor doblan los dos, vamos a ver la salida, el campeonato que se pone espectacular, más allá de la carrera, ahora el campeonato está rojo vivo, qué año, qué final de año aquí en Buenos Aires, ahí van los dos, el Chevrolet y el Dodge, las dos máquinas que pelean los dos pilotos, que hacen todo lo posible por llevarse al torneo, Guillermo Orteli por ser por quinta vez campeón, y Tito Besone por lograrlo por primera vez, ahora con más prudencia Orteli, dobla allí tratando de no bloquear, mira, mira Pedersoli, se pasó, se pasó Orteli, la goma, la goma, la goma me parece, me parece que tiene una goma pinchada, señores, en este momento, el campeón es Tito Besone, y Orteli que viene lento, espectacular final, emotivo final, la hinchada de Ford, la locura de la hinchada de Ford, me imagino Besone cómo está, y ahora seguramente va a levantar Besone, va a comenzar a andar mucho más tranquilo, a ver Orteli, a ver Orteli cómo está, vamos a ir a la cámara de Orteli, por favor, entra Boxes, entra Boxes, Guillermo Orteli, sede el campeonato, ahí le hablaban a Tito, le dicen levanta hermano, no vayas a preocuparnos con el andar de tu auto, si dale, Tito ahora tiene que pensar que Ledesma está décimo cuarto, hasta allí puede manejarse con tranquilidad, Boxes, vamos, Orteli en Boxes, veremos qué hacen, cambian neumático trasero, no, nada cambian, a ver, no, no cambian nada, no saben qué hacer en el equipo, están revisando los dos neumáticos de atrás, parecía que iban a cambiar la goma trasera derecha, está detenido todavía, Guillermo Orteli, y ahora levanten el auto, los cuatro neumáticos en el aire, hay una incertidumbre, para colmo, Carapino está arriba. Y bueno, entramos por dos motivos, porque yo creía que se había roto una goma delantera, por el movimiento que hacía el auto, y bueno, porque aparentemente se ve por televisión como que una rueda está floja, y bueno, obviamente que no, el piso sí estaba roto, y se nos había metido debajo de la goma, pero no la rueda trasera. Hasta el día de hoy decís cómo pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? Pero evidentemente te hacen entender de qué pasan, y que son cosas que a lo mejor no pasaron a lo largo de todo el año, y pasó en el momento que menos tenía que pasar, y te deja con las manos vacías, cuando faltaban cinco vueltas, y Besone podía hasta salir un puesto de delante mío, y yo ganaba el campeonato igual, y bueno, no lo pudimos retener. Bueno, le vengo descontando a Guillermo, vuelta tras vuelta, y de buenas a primera, veo que tiene un inconveniente, lo puedo superar, y a partir de ahí, sinceramente con mucha tranquilidad, pero a su vez con mucha emoción, y bueno, después de ganar el campeonato fue una cosa impresionante, porque haberlo logrado en Buenos Aires, ahí tenía la posibilidad de estar con mi familia, mis amigos, mis sponsors.